bueno chavales otro sábado de temas que no vamos al lorito bueno voy yo solito porque el compañero y le doli a la mola y no ha podido venir mirar que mirador aquí más bonito a ver si se puede apreciar la nieve enfrente va a ser difícil que se aprecie pero fijaros qué pasa esto es la sierra de gata luego ya nos moveremos un poquito seguramente me vaya hasta las urdes bueno pues aquí estoy ya ahí tengo los zaleos aquí tengo el río y me voy a buscar los compañeros que tienen el coche para allí y están allí venga me voy por el por la orillita de siempre y ahora cuando llegue al sitio pues os enseño la obra de hoy voy a oler voy a oler a ver qué veo para aquí se ha puesto aquí mi maquineto y ahí tiene el suyo y aquí tiene david el suyo está lo cierto lleno de oro ya seguro porque este hombre no para pero ya se van viendo país lo que pasa es que lo hago en esta cámara no se aprecian pero fíjate bueno pues eso es que quiere que les cobre salvo voy a preparar un cubeto y echarle a ver qué tal se se da el día esta va a ser mi zona ahí tengo el cubilete la criba y hoy como me ha dejado el compañero solo pues me toca hacer todo a mí pero bueno voy el poquito a poco voy a ir quitando tierra de ahí la he hecho aquí y luego con la pala la voy echando al cubo la escribo y a la máquina que la tengo allí pero con mucha paz y más y y y y y y y un campeonato tenemos que hacer un campeonato bien hecho vamos a venir todos en pelotas ya verás tú bueno mi primer medio cubilete me lo llevo a la máquina de aquí lo cogido bueno donde veis aquí este agujerito este mordiskín este ha sido de echarle a la máquina y ahora se enseño bueno hay puesto la maquinita y a ver si en esto de aquí bueno primero os voy a enseñar que no hay nada de orito limpita limpita y ahora voy a poner y ¡Suscríbete al canal! Lo tiene pillado, mirad lo que va saliendo, a ver si lo lleváis a ver. Medio cubo, mirad que montón hay en el medio. Medio cubo cribado, lo que no me gusta es que se está bajando muy para abajo. Se me está bajando para aquí el orillo. Mira para allí también todo lo que hay. Medio cubo, vamos a por otro medio. Bueno, pues aquí tengo otro medio cubo corto. Me voy a enseñar las máquinas de los... Bueno, primero me enseñan la mía. Con medio cubo cribado, ¿eh? Mira. Medio cubo cribado. De locos. De locos. Me voy a enseñar la de compañero antes de que eche. Mira, mira, mira. Es que no se aprecia luego con la cámara. Pero fijaros si la auto el borde bien. 80, 90 pepitas. Por lo menos. Debe haber... Mira, mira por aquí que se me ha acumulado por ahí. Yo creo que hay 100, ¿eh? Espera, que te hago sombra. ¿Cómo se ve? Sí, ahí sí se ve que deslumbra. ¿Cómo deslumbra? Muy bien, muy bien. Muy bien, ya le puedo chapar. De locos, de locos. La rodilla me suena. Sí, 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 sí. Lo puedo poner desde este otro lado. Y así vemos... Vemos desde distintos ángulos. El orillo. Mira, ahí sí se ve. Ahí sí se deja ver... El orete. A ver si soy capaz de echar... Ahí sí se ve. Vamos a mitad. Bueno. Segundo medio cubo. Todavía no ha limpiado del todo la máquina, pero bueno. Más cantidad se ve. Y ya veo ahí un puntillo gordo. Y ahí otro. También ha bajado un poquito más allá abajo. La mayoría me lo está mandando para allí. Pero bueno. Ahí en el medio también hay una buena cantidad. Venga. Voy a por otro medio. Que me estoy viniendo arriba. Está entrando balas y todo. Bueno. Tercer medio cubo. Cribado medianamente. Ahí tengo la maquinita. Mirad qué puntillo me ha salido ya para allá abajo. Ahora tiene color. Tiene bien de color. Vamos a echarlo. Y a ver qué nos sale. Ahora a este lado. Un poco para un lado. Otro poco para otro lado. Otro poco para otro lado. Mirad chavales, ¿ya he echado cuántos cubos he echado? Ferretería Paco me ha dejado ¿Paco? ¿Cuántos cubos he echado? ¿Uno y medio o dos? Ahora dice No, en total, ahora no me acuerdo Uno y medio yo creo Un cubo y medio cribado Bueno, uno y medio o dos, según hayáis visto el vídeo, habéis visto la cantidad Yo creo que uno y medio Ahí está el orito, y lo que voy a hacer ahora es voy a recogerlo porque no voy a limpiar la máquina Mirad, ahí tengo un punto más grandecillo Voy a ver si soy capaz de churrupatearlo con esto poquito a poco Sí, no vas a ser capaz Sí, porque no la quiero limpiar porque esta es muy grande Es muy larga y si la tengo que desmontar, no te ganas Voy a churrupatear ¿Cómo hace? No, como hace nuestro amigo Michel Hay que ir churrupateando Mirad mía, mirad como churrupetea Mirad mía, se me va cuando le meto eso Sí, se irá Pero bueno, se irá más para abajo Mirad mía, coge la gorda, coge la gorda ¿Qué piensas? No, por la gorda Jago en Dios, pues si tienes una gorda ahí Una gorda, ¿dónde está la gorda? O sea, la de... Ay, que ese tampoco Ay, que se ha escondido Pon a la churrupatea Ahí, ahí, ahí Se ha churrupateado Y para ahí hay mucho, pero está tapado el tío Pero está lleno de todo Ay, 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 70, 80 pepitas Es de locos, tío De locos, tío, de locos Esto es de locos Es de locos Es de locos Porque este es el orito cino Vaya, eh Lo gordo lo escondemos Ya puede chapar la GoPro, la puede chapar Sí, sí, sí 10, 12 gramos van ya Este, mira donde tienes otra maja Uy, 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 uy Hostia, mira Y hay una que está ahí debajo de una piedra Que cuidado, eh De un pedrusco ¿Aquí sigue? Sí, para allá había dos más grandes pillas Esa, esa, esa La que estamos de coger Todo para dentro Yo creo que me hubiera quedado para aquí, eh También No, que no hay mucho, eh Mirad el trabajo fácil El criba aquí La hecha ahí Se le va por aquí, por aquí, por aquí Se le va por ahí, por ahí, por ahí Y de repente, ping Mira por donde va entrando Por mi máquina Ahí va entrando Y se me va acumulando a mí Todo el orito suyo y todo el orito mío A ver si termina de limpiar un poquito Y veis el orillo He echado otro par de cubos Bueno, dos cubos Que será un cubo y medio cribado Y voy a hacer la limpieza de En general de toda la máquina ya La primera limpieza del día Porque la otra vez Lo chupé con la chupona Y ahora hay que limpiar Y que se vaya yendo toda la arena Fijaros, qué pasada, eh Esto es lo que suele salir en una batea Mira, mira Ya está limpiando el tío Que bate Harina de oro Qué bonita, eh Bueno Yo voy a Voy a hacer la limpieza de esto Y os enseño a ver Cuánto sale en total No quiero más oro No quiero más oro Un cubo lleno de lave Este es para mí Vino ya en todo ahí Que está pesado, eh Ese, ese me estoy diciendo Te ha contado Te ha contado todo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Si casi mide como yo No, si casi Si mide como yo ¿Es verdad? Metro ochenta Tamaño Ernesto Metro ochenta Nunca mejor dicho Tamaño Ernesto Ah, no Y las vendas con el tamaño cordero Es duro Tamaño cordero medio Corderito del pito Al menos Hasta queda el vistián El minero La parrilla del oro Fijaros que cantidad de tierra Voy a Voy a preparar la batea para limpiarlo Porque hay mucha cantidad Tengo más de Para hacer 2 o 3 bateas Voy a prepararlo y ahora os enseño el total Amo el total No, la última batea con todo el resultado Bueno, pues después de un rato Limpiando como media hora Larga, 3 cuartos de hora tranquilamente Todavía no he limpiado del todo Pero es que me voy a quedar con el material que os lo quiero enseñar Porque creo, creo, creo que De esta voy a hacer paidirs Ya que tengo tanto material Pues creo que de esta Voy a hacer unos paidirs Todavía siguen los colegas ahí En el río dándole duro No van a parar, estos tienen la fiebre Pero bien, pero bien pillada Yo ya paso Voy a enseñaros esto Sin limpiar, ya os digo Luego ya lo limpiaré bien He dejado un poquito de arena negra He dejado arena gris Que no sabemos lo que es He dejado hierro He dejado un poco de todo ¿Para qué? Para los paidirs Mirad cómo va apareciendo ahí el oro Pero esto es Lo que nos interesa a nosotros Es el orito A ver si lo puedo juntar un poco Aquí adelante Mirad qué pasada Ahí todavía hay que limpiar mucho Pero bueno Os hacéis una idea Fijaros qué pasada Ahora lo grabaré con la cámara también Hoy he sacado dos cosas Que luego os voy a enseñar Aparte de un eslabón de una cadena Que es este Un eslabón, bueno ahí Ese Un eslabón de una cadena He sacado otra piecita De joyería también Que estará para aquí Pero por un lado no se ve bien Y por el otro sí Por el otro lado se ve que tiene oro Luego lo busco Y os lo enseño En alguna fotillo Venga voy a hacer Voy a decir Voy a hacer la limpieza total Pero no No la voy a hacer Esto es lo que hay La limpieza luego ya en casa En casa os enseño el pesaje Yo calculo Cerca de 0,70 Para ahí andará Los compañeros que sigan Todo lo que quieran Dale duro ahí Bueno chavales Hoy el pesaje No va a ser muy exacto Porque si os fijáis Por ahí queda todavía Orillo Fijaros por ahí Ya estoy secando aquí Pero hay más oro Del que yo he pensado Yo pensé que iba a haber Unos 0,70 Pero yo creo que va a rascar El gramito Va a rascar el gramete A ver si no me equivoco Está sin limpiar del todo Esto ya queda bastante arena negra Pero es que es complicado Porque hoy Es que he movido muchos cubos He movido tres o cuatro cubos Cribados Y Y generó un montonazo De arena negra Pero un montón Pero si yo creo que Que el gramo casi seguro Vamos a ello A ver si no me confundo Más lo que quede ahí En la En la batea Hay bastante arena negra Todavía pero El gramo casi seguro Que lo rasca Venga Pues ala Hasta el próximo Fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!